La Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales, con la colaboración de los Departamentos de Cultura y Educación, organiza la representación de diciembre este miércoles a partir de las 12 del mediodía. Se trata de una obra teatral sobre prevención de adicciones creada por Alberto Maldonado, quien además es uno de los protagonistas. La dirección corresponde a Pablo Vidal y se trata de una iniciativa que se incluye en el programa Andaluz Ciudades ante las drogas, del que forma parte el Ayuntamiento de San Roque. La obra cuenta el reencuentro de los hermanos Tiago y Pablo. Diciembre es una oda al respeto y al amor a las personas mayores, al amor fraternal y a la libertad sexual, pero también hace visible el drama de la adicción a las drogas y la lucha de las familias que se enfrentan a ese problema. A la finalización de la representación de la obra comienza un debate en el que participan profesionales. Todos ellos responden a las preguntas del alumnado. El objetivo último es alertar a los adolescentes sobre sustancias que muchas veces piensan que no son peligrosas y acaban causando daños no sólo en la salud de quienes las toman, sino también en la vida de sus familias.